Bueno, vamos a jugar una de aquí, sin tirar mucho al otro y sin picarse. Ay, Pepe, si es mejor de Pepe, no me la hagan paz. Basta, Pepe. Suy, Ana, ve. Papá, una, y por, eh, por, eh, mi mami, mi mami estaba otro, novia, pero eso es verdad, estoy diciendo eso, no estoy mintiendo. Bueno, va, Ana. A una de aquí se le veía la cara más quemada en San Lorenzo, le conviene estar acá en cuenta, acá blanquea un, poco más. Verdad, yo a ustedes no estoy tirando, a mí no me está tirando. Y Ana, yo a mí no estoy tirando a mí. ¿Y qué le dijo Pepe ahora? Y una de aquí, ¿por qué? Y Ana recibe esa llamada de Pepe y está viendo que Pepe le va a salir con lo mismo. Y Ana, uy, mi madre. Una de aquí me quiere hacer competencia, así que yéndese a marchar a hacer video con otra chica, y está viendo que yo tengo una competencia en la sangre. Y una de aquí no está llorando por hombre, a gente, no superen. Está soñando por lo que quiere actuar.